Me tocaste y me congelé, con verte llegué al Edén Mi corazón grita, ven que te acerques a mi ser Me tocaste y me congelé, con verte llegué al Edén Eres el amor que no quiero perder Ella me dijo que el amor no era problema, que con ella lo podría encontrar Ella me hizo llegar al cielo y cumplí mis deseos, mis sueños hizo realistas Su forma es distinta y es linda y no fría, la quiero en mis días y es muy carismática Ella es hermosa y no le encuentro defecto, con ella no importa el dinero, con un beso estoy contento Y tu perfume creo que tiene feromonas, que alocan mi sentido y hacen correr mis hormonas Y si llegan los chismes claro no voy a creer Porque me costó trabajo a tu mamá caerle bien Hoy me siento al cien, es día de promoción, porque es día de visita y estaré de mandilón Te doy mi corazón, eres la persona indicada contigo Conozco el cielo porque me brindaste alas Me tocaste y me congelé, con verte llegué al Edén Mi corazón grita, ven que te acerques a mi ser Me tocaste y me congelé, con verte llegué al Edén Eres el amor que no quiero perder Me tocas, me congelo, tus manos son como el hielo Tu mirada me notiza y en la noche me desvelo Es bello recordar tu linda cara Despertarme pensando en ti cada mañana Te veo y me notizas el cuerpo completo Me siento entre las nubes y te sueño despierto Es cierto que te quiero de una forma inhumana Que si te alejas de mi me pierdo entre la nada Te amo y lo sabes, pero Para estar junto necesito dos palabras y un escape Para reencontrarnos y entregarte mi corazón Será la situación que el destino nos forjó Un beso de tus labios, la lujuria de los dos Jurándonos amor eterno, sin condición Si me besas me congelo, como vivir con eso Tu hermosura es tan grande que vago en el universo Me tocaste y me congelé, con verte llegué al Edén Mi corazón grita, ven que te acerques a mi ser Me tocaste y me congelé, con verte llegué al Edén Eres el amor que no quiero perder Eres el rey, con el roce en un tema romántico MC Estudios, MC Record, Gainstacrew En el lugar, lo que se representa ¡Felicidad! 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 Gracias.